Hola, me presento, soy Romina, yo soy mamá de Lula, de Lucía, la gordita, una gorda hermosa que tiene un añito. Ella nació con una cardiopatía congénita severa, una de las peores cardiopatías, que en otro momento les voy a ir contando, si se puede, de qué se trata, el diagnóstico y demás. Pero bueno, primero quería agradecer la difusión que estamos teniendo, que nos está compartiendo la familia, las amigas, las compañeras, los compañeros de trabajo. Nosotros somos de Berazategui y ahora la gordita está internada en el Hospital Italiano de Capital. Nosotros obviamente estamos acá acompañándola y por suerte, tanto mi familia como la familia de mi marido nos están apoyando un montón. Y esto que ustedes están haciendo del otro lado también nos ayuda un montón, porque la idea es que este pedido que yo estoy haciendo de que llegue un corazón para mi gorda, necesitaría que por favor que llegue a todos lados. Ustedes donde piensen que pueda... ¡Gracias!